buenos días hoy te voy a mostrar cómo ocultar fotos en tu vivo iq 005 pro para eso hay que entrar en álbumes y aquí entramos en álbumes pulsamos en estos dos puntos y pulsamos en ajustes tenemos que habilitar la caja fuerte para poder ocultar las fotos pulsamos aquí en ver la caja fuerte y aquí vemos que tenemos que establecer una contraseña de seguridad aquí podemos establecer una contraseña de seis dígitos pero podemos también pulsar aquí para utilizar otro tipo de contraseña y voy a establecer un patrón aquí dibujamos el patrón deseado volvemos a dibujar el mismo patrón y aquí tenemos unas preguntas de seguridad aquí podemos elegir otra personalizarla podemos crear una pregunta para nosotros y aquí hay que introducir una respuesta lo mismo hacemos con la segunda y pulsamos aquí arriba en listo aquí en aceptar aquí podemos también actualizar un sistema pero yo no voy a hacerlo y aquí como puedes ver tenemos que la caja fuerte activada y cuando volvemos podemos entrar en una foto que queremos ocultar pulsamos aquí en más y ahora hay que pulsar o vale volvemos pulsamos y sujetamos la foto y aquí pulsamos en añadir a y aquí elegimos caja fuerte pulsamos pulsamos en la ubicación de la ubicación de la ubicación de la foto y aquí tenemos la foto podemos mover dentro aceptamos introducimos la contraseña y ya como puedes ver no tenemos la foto aquí ahora para ver la caja pulsamos aquí entramos en ajustes entramos aquí en ver la caja fuerte introducimos la contraseña y aquí tenemos la foto para moverla de nuevo a la galería pulsamos aquí en retirar pulsamos en la ubicación de la foto volvemos y vemos la foto aquí de nuevo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos! Sousa